A sala llena, así podemos definir. No entraba un alfiler, nada en el teatro. Nadie más, Silvina, porque realmente fue un espectáculo lindísimo que todos los tucumanos pudimos disfrutar. Estamos hablando de lo que pasaba el sábado por la noche en el Teatro Mercedes Sosa, cuando se presentó Navidad TMS junto a un centenar de artistas en escena. ¡Aleluya! 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 Con menudo trabajo tuvo el maestro Roberto Bufo al ensamblar a más de 100 artistas en escena. ¡Qué mal! Es una cosa de loco, Silvina. ¿Escuchaste cómo suenan? Sí. Es una maravilla. Escuchame, deleite para los oídos. Absolutamente. Bueno, este espectáculo Navidad TMS contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de la UNT, el nuevo dúo Renacimiento, que fueron los solistas destacados de la noche, el coro de niños y jóvenes cantores de la UNT y el coro universitario de Tucumán, sumados también al coro de la Facultad de Medicina. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es increíble! Es una verdadera mixtura, pero terminó en esto, en algo increíble. Fabuloso. Y el repertorio, claro, fue para la ocasión, ¿no? Para estas fechas de Navidad, contó con villancicos, con canciones navideñas y también con la tradicional Misa Criolla. Vamos a seguir disfrutándolas porque no tiene desperdicio. Sí, sí, sí. Este año, además del pop, por supuesto, que ya tiene su vuelo propio, tuvimos algunos conciertos muy icónicos, el Festival Gershwin, el Festival Tchaikovsky, el tango y folclore de apertura del Julio Cultural, la 1812, en noviembre. El concierto de apertura, de apertura, también fue muy, muy exitoso. Y el año que viene, si este fue un año de relanzamiento de la orquesta, el año que viene es más ambicioso aún. ¿Qué puedo adelantar? Sí, varias cosas. Que sé que se hace. Va a haber rock sinfónico, jazz sinfónico, Festival Gershwin y Festival Tchaikovsky de nuevo, dibujos animados con la sinfónica, que vamos a hacer, va a ser un multimedial de la primera mitad del año, música española, bueno, varios solistas internacionales que vienen de nuevo. Sí, se viene brava. Se viene brava. Bueno, vamos a estar ahí entonces, acompañándolos como siempre. Como siempre digo, la difusión de ustedes, por parte de ustedes, de nuestra actividad es fundamental para el éxito del concierto y para tener público en la sala. Eso es muy importante.